TORNEO NACIONAL TORNEO NACIONAL La selección de la segunda división Tienen que reclutar elementos de toda la República Mexicana ¿Y cómo encuentras tu nivel de selección de segunda división Con relación a los de Liga MX? No, pues creo que les jugamos a todos los equipos Y pues en cada partido dimos el todo Y pues en este tuvimos varias oportunidades para ganar Y pues en el segundo tiempo nos controlaron Metieron el gol, se tiraron atrás y pues ya César Jiménez, portero del Toluca categoría sub-15 Porterazo, gran partido en esta etapa de los octavos de final Gracias, gracias Fue un partido muy intenso Desgraciadamente no se nos dieron los resultados Pero vamos a seguir trabajando para dar un mejor partido La próxima vez que vengamos En muerte súbita, o sea hasta el final Batalló con todo Morelia para eliminar al equipo de los Diablos Sí, así fue, nos fuimos a muerte súbita Fue uno de los mejores partidos que hemos dado Y desgraciadamente no se nos dio el resultado Detectamos particularmente en dos mano a mano Eran para gol, estiras el pie al máximo Y evitas la calle de tu marco Sí, así fue, fue una jugada muy difícil La verdad porque un mano a mano es intensamente muy difícil En la cancha fuimos mejores Pero no lo pudimos concretar Y bueno, se tuvo que definir en penales Y bueno, son equipos que nos conocemos Jugamos en la liga de aquí de México Y ya nos conocemos, nos conocen bien Y creo que siempre han sido unos grandes juegos Está muy parejo el nivel en este sub-15, ¿verdad? Sí, está parejísimo A mí me, un colega tuyo me preguntaba Que a quién veía favorito Le digo, mira, ¿sabes qué? Los equipos están muy parejos Ya en esas instancias Los equipos, cualquiera puede ganar Y creo que eso es una gran, gran, gran mejora Que ha tenido la liga, la liga MX Con los equipos de fuerzas básicas Que se han reducido las distancias entre los equipos Y eso es una gran, gran victrina para los jugadores Víctor, pues capaz que nos vemos en el Azteca En la final, el próximo fin de semana Primero Dios Los chavos vamos paso por paso Vamos a esperar a ver quién nos toca Y paso por paso, primero Dios Las palabras de Víctor Errejón Director técnico del equipo Monarcas Morelia Así que apunte usted, por favor Ya están en cuartos de final Monarcas Morelia, al igual que Santos De la Comarca Lagunera A través de Vamos Deportes En la Cámara, Carlos Pasos Informó a todo el continente americano César Santi Esteban En la Cámara, Carlos